...que me han equivocado, me han mentido. Después de luego hacer mi guitarra. En segundo no sé tocar la guitarra y en tercero no tengo nada, pero... Y voy a tocar My Hero Fighters Powerhead. Y voy a tocar My Hero Fighters Powerhead. Take your pictures down, take your eyes. To the consequence, say it out loud. Use the devil dance, listen around. Y voy a tocar My Hero Fighters Powerhead. 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 Y voy a tocar My Hero Fighters Powerhead.